Oh, ahí vamos, todos decorados para la Navidad. Oh, eh, eh, vuelvan aquí, astutas burbujas, no, no, a través del portal, no, vuelvan, vuelvan, o ahora podrían estar en cualquier parte, bueno, no están en la villa de los Trolls de Mizzle, ni en las profundidades de Spliff, bueno, yo no entraría ahí ni aunque me paguen un millón de bots, oh, no. Ok, aquí estuvieron todo este tiempo, bueno, vamos, no tenemos tiempo, hay que estar en el árbol de Navidad, finalmente, ahora se siente como Navidad. Oh, oh, oh.